La van a bailar, la, 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 y la tienes que bailar Porque si no la bailan, la voy a disparar Todas las muchachas, todas las muchachas Ahora los muchachos, ahora los muchachos Todos aplodiendo, todos aplodiendo fuerte Todos aplodiendo, todos aplodiendo Hagan un relajo, hagan un relajo Paren en relajo, paren en relajo El que trae sombrero, el que trae sombrero Que baile en la banda, que baile en la banda A ver, vamos a empezar otra vez La van a bailar, la, 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 y la tienes que bailar Porque si no la bailan, te la pueden disparar La van a bailar, la van a bailar, la tienes que bailar Porque si no la bailan, te la pueden disparar Levanten los brazos, levanten los brazos Cuchi, 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 cuchi Ya bajen los brazos Bailen en un pie Bailen en un pie Bailen en un pie Cambien ese pie Cambien ese pie Quítese un zapato Quítese un zapato ¡Gloria! Sin zapato Sin zapato No es cierto Quítese un zapato ¡Hagan un relajo! Bailen en un pie 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 A ver esa gente que no está bailando La van a bailar, la, 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 y la tienes que bailar Porque si no la bailan, te la pueden disparar No van a bailar, la, 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 tienes que bailar Porque si no bailan de la cruz de piscina Todas las vuelitas, todas las vuelitas Ahora las morenas, ahora las morenas Todos los chaparros, todos los chaparros Ahora los grandotes, ahora los grandotes ¡Hagan un regalo! ¡Hagan un regalo! A bailar la bala, a bailar la bala Los rivaleros, los rivaleros Es manicero, es manicero ¡Hagan un regalo! 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 ¡Hagan un regalo ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Sos tenis! ¡Sos tenis! ¡Bien! ¡Sos tenis tenis! La van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si con la bailan te la puedes disparar ¡Está cuidando! ¡Sos tenis! ¡Sos tenis! Todos aplauden Todos aplauden ¡Fuerte! Todos aplauden ¡Que se oigan! Todos aplauden ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Paren esa bulla! ¡Paren esa bulla! Todas las muchachas Todas las muchachas Ahora los muchachos ¡Desen un abrazo! ¡Desen un abrazo! ¡Desen un abrazo! ¡Desen un besito! ¡Desen un besito! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! La van a bailar la bala y la tienes que bailar Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todas las greñudas, todas las greñudas, ahora los greñudos, ahora los greñudos. Todos los pelotes, todos los pelotes, ahora las pelotas, ahora las pelotas, ahora los gorditos, ahora las güeritas, ahora las güeritas. A ver esa gente que está bailando ahí, vacilar. Las que traigan tenis, las que traigan tenis, las que traen tacones, los que traen tacones, las que traigan botas, las que traigan botas. Los que andan descalzos, los que andan descalzos Todas las abuelitas, todas las abuelitas Ahora los abuelitos, ahora los abuelitos Todos los papitos, todos los papitos Todos los papitos, todos los papitos Oigan, nos vemos el próximo viernes Hay que despedirse de las cámaras Hay que despedirse de las cámaras